Un Bang Smash Ahí está el capado Listo, Venomus Gale utilizado Héctor comienza a golpear a este Venomancer Listo Y creo que Héctor se va a morir, Skiewer Y adiós Héctor, nada que hacer Vamos a ver entonces por aquí los chicos De J-Storm Muy tranquilos, Whisper Vamos a ver la parte de abajo Listo, tranquilo Whisper Tranquilo, no hay problema Y creo que Stinger se va a morir Venomus Gale, Skiewer Y adiós, muere este Whisdoctor Nada que puede hacer en la parte de mid Sniper, comienza a ser Atacado por este Pangolier Y en la parte de abajo, Whisper se A morirá, adiós Whisper, muere a manos De Fear, 4 a 0 el marcador Vamos a ver entonces, los chicos siguen Avanzando Sigue por aquí entonces molestando a Brax Avanzan los muchachos Otro golpecito más Killing Spree para Brax Y se va a morir también este Magnus, muere también este Witchdoctor, adiós Witchdoctor, al final fueron 3 héroes Que cayeron No pudieron hacer mucho Los muchachos En la parte de abajo se había muerto Este Tiny Y en la parte de top Murió este Witchdoctor Junto al Huskar Y ahí está 7 a 1 el marcador A favor de los chicos De Y ahí es solo Y mira como molestan los muchachos Aquí siguen Sigue avanzando por esta zona Vamos a ver Stinger Ok, se va a morir Witchdoctor Y Witchdoctor, Witchdoctor, Witchdoctor Sigue aguantando Gracias al Voodoo Restoration Adiós Witchdoctor Romirating para Moose Rolling Thunder Y ahí está Comienza a rebotar Entonces este Pangolier Se va sobre el Sniper Otro golpecito más Sniper Y dice Ven para acá Watchbuckle Adiós Sniper Killing Spree para Night 12 a 2 el marcador Y aquí Shield Crash Me voy dice Y mira A Biggitibit Creo que se va a morir Creo que se va a morir Pancholier Pancholier Y creo que Se muere Se muere Se muere Pancholier Pancholier Se va a morir Al final A manos de Stock 12 a 3 el marcador Muy tranquilos Los muchachos Son Anti-Mage Que está feliz Formeando en la parte de abajo Se está yendo por una Vladimir Ahí está Rolling Thunder Y ¡Ay! ¡Ay! Muy buena por parte de Pangolier En una nada más Ven Cánate P Cácalis No dejan hacer nada Héctor Vamos a ver En la parte de top Listo Ahí está El Paralysis Kass Maledict Siguen golpeando Aquí los muchachos Stinger Tiene que retroceder Cuidado Por ahora Stinger Squashbuckle Y Se va a morir Acá se muere Stinger Stinger Un par de golpes más ¡No! Al final Llega también el Husker Y lo quieren matar a Pancholiera Tiene Watchbuckle para escapar No creo que se puede escapar Ahora no tiene nada de mana Y se va a morir Ahí está Héctor La venganza de Héctor Y adiós Se muere entonces Ese Pangolier En la parte top También Stock Se lleva el kill sobre Brax En la parte de abajo Stock junto a Whisper Presiona muy bien esa línea Obligan al Anti-Mage A irse simplemente En la parte de mid Cerca de los Ancients Sigan pasando los muchachos Cuidado Rolling Thunder Cuidado aquí Héctor 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 Se va a morir Héctor Sniper Aprovecha de llevarse el kill Sniper Se lleva el kill Sobre este Pancholier Mientras tanto Fear aprovecha Golpea al Sniper El Sniper recibe el apoyo De este Whis Doctor Y el Sniper Se puede estar muriendo Un golpe más Sniper Se muere Sniper Se muere Se muere El Sniper Al final Guacamole Stinger Intenta aguantar Está con la pistola Este Whis Doctor Al final Se muere Este Whis Doctor Llega al Tiny Tiny Utiliza la avalancha Sigue golpeando Blink por parte Del Anti-Mage Magnus utiliza Showway Y ahí está Fear que sigue golpeando Fear que sobrevive Lo quieren matar a Whisper Whisper que puede morir Está encima Oh no Le ponen el Spirit Bezos Y adiós Llega Stog Activa Lo que es ese Rage Y al final Cuidado Cuidado River Polarity Ahí un poco tanteando Asustando Stog Que al final Retrocede 22 a 10 Y ahora está trabajando Si no me equivoco En su manta Yes Va a trabajar en manta O se va a ir por Por lo que Ah pobre Bueno Muguel utilizado Y se va a morir Aquí el Sniper Si se muere Se muere el Sniper Wicked Sick Para Mu Se muere en la parte de abajo Este Magnus Y mira Sigue peleando Aquí para morir Contra 3-0 Lo deja con poco HP Al final Se recuperan los chicos De Amborgesa Mientras tanto Aquí está Huskar Tranquilo Cuidado Fear Pelean con este Pobre osito Llega el Anti-Mage Lo van a matar Lo van a matar A Huskar Manaboy 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 Está jugando aquí Con la Mordigan Se va a morir El Anti-Mage Anti-Mage Muy jugado Por parte del Anti-Mage Se va a morir Muy jugado Pero mucho Creo yo ¿Qué pasó con Mu Un Ban Un Ban Un Ban Ahí está El Capado Oye Uy Eres cabrota Lleis Ahí está Al final Héctor Lo está retando Aquí a Mus Ven ¿Dónde te vas Lleis? Y mira Oh Héctor Al final Lo mata Mus ¿Qué fue Lleis? Vamos a ver Por aquí Cuidado Fear Va a seguir avanzando Héctor Oh no Lo van a matar Héctor Va a morir aquí Posiblemente Héctor 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 Se muere Héctor Entonces Va a seguir peleando Los chicos Cuidado Con el Ursa Ursa Que se puede estar muriendo Muere Stock también Killing Spree Para Mu Presiona a los chicos DJ Storm Y se pone a bailar Entonces El Anti-Mage Hacer su pasito Ahí Y van a ir Ya por la Tier 3 Quieren terminar esto Rápidamente los muchachos Ahí está El Sharp Por parte de este Sniper Se están yendo por los objetivos Stinger en problemas Stinger Ahí está Cuidado El Counter Spell Encima del Anti-Mage Listo Se retiran los chicos Dead War Por parte de Stinger Hicieron algo de daño A la Tier 3 Y al final Desarmas al Sniper Que tiene una Milestone Tiene también una Shadow Blade Y ahora Whisper Podría estar en problemas Whisper Golpe 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 Pancholier Entra Le hace la jugadita a Whisper Vamos a ver entonces Va a blinquear Justo a tiempo Pero tiene ese Swashbuckle En un segundo Lo puedes encontrar A ver Lo encuentran a Whisper Lo dejan sin mana Y Whisper Se va a morir A manos de este Anti-Mage Avanza Anti-Mage Van a pelear aquí los chicos Cuidado por ahora El Swashbuckle Falla River por Arti Van a avanzar aquí los muchachos Mira Rolling Thunder 3-0 Se activa la BKB Hector Sigue peleando Peleando el Sniper Desde atrás Por aquí Y lo está buscando Por aquí También este Anti-Mage Simplemente quieren evitar Todo contacto Con el resto del equipo Van por el Sniper Se puede morir aquí Stinger Cuidado También se puede morir Este Pancholier Pancholier Esto golpea junto a Héctor Se va a morir Pancholier Por aquí los chicos Se puede morir El Sniper 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 Sobrevive el Sniper Gracias a esa Shadow Blade Pelean con este Anti-Mage Anti-Mage Sigue peleando también Héctor Héctor va a prender Y apagar Lo que es esta Mordigan Héctor Héctor Paralizing Cast por parte de Stinger Sigue aguantando Héctor Héctor Que sigue escapando Héctor activa la Mordigan Sigue ahí quemando Al resto del equipo De los chicos De Jay Story Ahí está Assassin A Se va a morir El Magnus Sobrevive apenas Tienen todavía Para utilizar el Meccan Héctor que sigue peleando Life Rake Utilizado Fear Que aguanta El Osito También que muerde El Osito El Osito El Osito El Osito Va a morir Al final También este Londruid Va a morir También el Anti-Mage Triple kill Para Héctor No puede matar Este Juscar Trabaja En esa satanic 33 a 21 En el marcador Square Dice aquí Héctor Dice A ver Beba Army Suelta tu gas Pero a ver Así Oye mira gente Va a sacar Chupetín John Error de Dios Un Van Lobito What the Más recién Veo esa publicidad A ver Cuidado por ahora Vamos a ver Stog 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 Aquí Y mira como presionan Los chicos de hamburguesa Aquí se puede estar muriendo Héctor Héctor Tiene la BKB Tiene satánico Ojo con esto Se puede morir aquí Se va a morir El Venomancer Sigue peleando Héctor Entonces Héctor 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 Oye Héctor Un poco tarde Tu satánic Un poquitín tarde Esa satánic Aprovechan ahí No hay vaiva Por parte de este Huskar Y se va a morir Whisper creo yo Killing Spree Para Moon Los chicos salen A seguir peleando ¿Qué pasó con este Skadi? Mike Wazowski Ah Los chicos se van a llevar El CD Raxes Y posiblemente Toda el CD Raxes Ah Problema para Wish Doctor Adiós Wish Doctor No tiene buyback Se puede morir El Urza Activa la BKB Ahí está Simplemente deja las ilusiones Urza que quiere matar a Pangolier Aguanta el daño físico Gracias a lo que viene a hacer Esa Crimson Guard Simplemente Stock Tiene que retirarse Mientras tanto Antimage Comienza a golpear A esa barraca de Millie Retro Se ven un poco mal Los chicos Ya salió Huskar Hay Venom Gale Hay Poison Nova Así que Vamos a ver Cómo aprovecha esto Mira por aquí Siguen peleando los chicos Y mira Ah Lo quería llevar aquí Pero igual tiene life break Vas a activar la BKB No le da tiempo De activar la BKB Todavía sigue peleando Héctor Ahí está Activa la BKB Se esconde aquí Nada más Pancholier Y al final Escapa lo que es el Magnus Héctor ya activó la BKB Problema para Héctor Ah Problema para Héctor Problema para Héctor No diga si no diga no Héctor No Venía su Titanic Todavía ahí Pueden matar a Whisper Whisper Intenta escapar Por ahora los chicos Le dan con todo Ah Wanda también Desde atrás Chris Brown Tiene una MKB Tiene Millonir Vamos a ver Squashbuck con Dead War Se va a morir Pancholier Muere Pancholier Entonces no pueden llegar A Highground Pero mira lo que hace Mu hermano Mu tranquilo Dice yo voy a pushar Mano Tú estás bien mal Yo me voy por objetivo Se lleva la tier 13 La tier 13 La parte de mí Van a querer seguir peleando Al final los chicos De ahí en Store Héctor activa lo que es Esta Satanic Y ahora sí activa la Satanic Golpea la catapulta Héctor tiene que retroceder Se le va el efecto De la Satanic Se le va el efecto De la BKB Squashbuck por parte De Pancholier Y mira aquí Encuentran a Stinger Cuidado Sigue Antimage golpeando Sálvate compadre Le dice Whisper Lo dejan seco A Whisper No tiene nada Ahí está Rebel Por ahí siguen peleando Acá los muchachos Ay 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 También el Poison Nova Cuidado Los chicos siguen peleando Se va a morir también El Stinger se muere Ahí el Tiny Viper Por parte del Tiny Se muere también El Sniper Escapa al final Magnus Y mira acá El Osito está haciendo su trabajo Su chamba Ahí está también Savage Roll por parte del Osito Se va a morir Double kill para Moose Y ahí está Llega de nuevo Héctor Tiene la Satanic Héctor Héctor con la Satanic Héctor de Savage Roll No puede golpear Está desarmado Se muere Héctor No hay Viper También llega Whisper Utiliza la balanza Utiliza el 2 No se muere Pancholier Pancholier que sigue peleando Mientras tanto Whisper Aguanta todo Y nada Hay que hacer No hay Viper Señores Los chicos de J.S.T.O.R. Quieren ganar esta final Bien jugado Loco Le dice Cuac cuac Bien jugado Loco Se ganan igual 14 mil dólares Los chicos De hamburguesa Y sería aquí 22 mil dólares Para Jugaron mejor Jeje Sería que ganen 22 mil dólares Los chicos De J.S.T.O.R. Suerte Así que ganan Los chicos De J.S.T.O.R. Esta final De Miras Mode Américas Se ganan 22 mil dólares Repito Mientras que hamburguesa Gana 14 mil dólares Quedando En segundo lugar Así que Terminó el Miras Mode Lo que viene La próxima semana Muchachos Es O bueno Lo que viene Esta semana Porque estamos ya Domingo Lo que viene Esta semanita Son las clasificatorias Mayor Y Minor Todas las clasificatorias Juntas Ok Las dos clasificatorias Son juntas Así que Vamos a ver Esta semana Se viene eso Música Música ¡Suscríbete!